Dos domingos de octubre y los cuatro del mes de noviembre se llevan a cabo una serie de actividades en el polideportivo en San Isidro de El General con el fin de motivar a la población a no fumar. Se trata de los domingos familiares sin humo de tabaco que promueve el Ministerio de Salud, para lo cual asignó en el caso de Pérez Celedón alrededor de 80 millones de colones y las actividades las concreta la Municipalidad del Cantón. Este es el único cantón en la zona sur donde este año se realizarán estas actividades que son comunes en el gran área metropolitana. Por ahora solo se harán aquí, pero hacen el análisis para que en un futuro ese tipo de actividades también se concreten en otros cantones de la región. Por ahora solo estamos con Pérez Celedón. Hemos planteado la necesidad de hacerlo en cantones que están más al sur, pero estamos a la espera de ver cuánto es el presupuesto que se aprueba y qué otros proyectos se están presentando. ¿Se tiene alguna evaluación para futuros años en algún otro cantón ya definido o todavía no? No, eso depende del presupuesto y de los parámetros que ponga la Secretaría de Tabaco. Estos domingos sin humo contemplan actividades recreativas, deportivas, presentaciones y demás. Con ello buscan motivar a la población a que puedan practicar una serie de deportes y además que dejen de fumar.